Estamos acá en la oficina regional de Mideplano, ubicada en Ciudad Quesada. Desde muy tempranito empezamos la gira por esta región, la región Huetar Norte. Tuvimos una sesión de trabajo con el Consejo Regional de Desarrollo, donde participó un buen número de instituciones del sector público, participó la sociedad civil organizada y también el representante del sector privado. En este encuentro pudimos compartir y analizar distintos desafíos del desarrollo, el rol de las instituciones y los mecanismos en que podemos articular y coordinar mejores acciones de forma tal que focalicemos mejor las políticas públicas para generar mejores resultados. Adicionalmente tuvimos una sesión de trabajo con la Agencia de Desarrollo de esta región, con personas representantes del sector privado, donde pudimos ver también algunas prioridades de inversión, algunas necesidades de fomento de competitividad, entre otros elementos vitales para cerrar las brechas de desarrollo y para canalizar y conducir en mejor medida el trabajo de Mideplano. Finalmente tuvimos también una sesión de trabajo en nuestra oficina regional, ubicada en Ciudad Quesada, donde pudimos compartir con los funcionarios de Mideplano presentes aquí en la región, ver las prioridades de trabajo y también compartir algunos elementos de visión que queremos llevar adelante durante esta administración.